Música 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 Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Le cogieron, están en la mano Con fin de darle un zumbón Le cogieron, están en la mano Con fin de darle un zumbón El hombre que no se casa Tiene que ser mari El hombre que no se casa Tiene que ser mari Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Bueno Eduardo Y te digo que aquí está Melo El escorpionazo Es en apuro papá Con los muchachos del huracán Gracias